Y comienza un nuevo juego que es la Mímica Subacuática, pero antes jefe, queremos reconfirmar que chequearon los tiempos de todo del juego anterior. Todo perfectamente chequeado señor y le tengo que decir que el resultado es que este punto es para Flor Viña con 1 minuto, 7 segundos. Primer punto de la competencia para Florencia entonces, el resto de los participantes por ahora sin puntos. Chicos, comienza la Mímica Subacuática, este juego en el que yo le muestro a un participante el nombre de, hoy son películas, ¿verdad jefe? Sí señor. Películas del 1 al 8, el nominado o nominada dice que número quiere acertar y tiene que hacerlo con gestos bajo el agua y que el otro acierte. Obviamente no pueden hablar, quien más acierte, ganará el punto. ¿Arrancamos? Vamos. Bueno, ¿quién va a jugar primero? A ver, Tiago. Acá estoy, mira, justo estoy con Paula que quería charlar también un ratito, hoy a lo largo del programa vamos a ir charlando con todos los nominados. Poco quiero hablar de sensaciones, esta cosa histórica en esta cuarta generación de tener cuatro nominados del equipo rojo y justo encima una semana después de que haya habido cuatro verdes. ¿Qué pasó? Nada, el equipo sigue opinando lo mismo, hay un integrante que falta que es Payo y además nosotros no estuvimos jugando bien esta semana, o sea que uno más otro dio este resultado. La nominación de cuatro es terrible, ¿sí? Son Nico y Flor, justamente son los con Payo, son con los que mejor me llevo, me parece durísima, pero en algún momento iba a pasar. Nada, esto es jugar con el corazón, jugar y divertirse como siempre hacemos en las prácticas, es un poquitito más de que las prácticas, ¿no? Jugar, competir entre nosotros y que gane el mejor. Que gane el mejor, sí. Me quedé ahí con lo que decías, esto de, bueno, nosotros jugamos mal, también está la falta de Payo, se habló mucho de esto de Payo durante la semana, ¿ustedes sienten que realmente hubo esta falta? Porque también después lo escuchamos al capitán del equipo rojo que decía, bueno, sí, falta, es verdad, pero hay que sobreponerse a eso también. Es como todo, es como, no sé, que Argentina el Mundial lo haya ganado sin Maradona, sí podría haberlo hecho, pero Maradona ayudó un montón. Es más o menos lo mismo, nos falta ese jugador estrella que para mí es Payo y que ganaba puntos importantes y definitivos, definitorios. Y bueno, faltó eso nada más, pero también debo reconocer que por ahí los puntos que veníamos ganando, algunos los perdimos. Seguramente en las estadísticas del lunes se va a ver que Flor y yo bajamos también el rendimiento, así que puede ser también por eso que sucedió esto. Bueno, y hoy está esta situación, justo te toca también estar contra Flor, una amiga que viene de la primera generación de combate, contra Okiato, otro amigo que vivió esto, dijo, yo me autonominé para que no quede mi amiga Paula, bueno, después se dio la situación. ¿Qué sensaciones tenés acá? Porque tenés que competir y dejar todo, digamos, para no quedarse fuera de la competencia, pero del otro lado está tu amigo. Sí, mira, justamente es eso, creo que todos los que estamos en placa, jugamos limpio, vamos a ir por todo, jugamos para combate, no solo para el equipo rojo, ninguno se va a echar atrás, ninguno va a jugar para atrás, yo creo que nunca. Que eso, rescato de todo esto, sé que voy a jugar y si gano o pierdo, gano con excelentes competidores y gente que juega de ley. ¿Cómo? ¿Te ves afuera? ¿Te ves siguiendo? Mira, una vez Marcos Borbán me dijo que si tenías que estar en la final tenías que ganar los fuegos acá en lo que es la nominación y tienes razón, Pongo muchas veces estuvo nominado y se salvó, muchas veces, Mika también, Flor también, todos los que estuvieron nominados y llegaron a la final de una forma u otra se salvaron, si yo tengo que estar en esa final, tengo que salvarme. ¿Está mirando Uma? ¿Está mirando? Sí, Ubi, te mando un beso gigante, te amo y mi mamá también que es mi fan número uno. Están ahí, prendidas del teléfono. Sí, están prendidas, súper pendientes y nada, ahí alentándome. Bueno, muy bien, Paula, suerte, que sea lo mejor, entonces, situación complicada, quería detenerme un ratito al charlar, vamos a ir hablando con todos los nominados porque es una cosa histórica, así que cuatro nominados justo una semana después de que haya cuatro verdes, así que bueno, nada, eso espero.